Da la sorpresa el PRI de Aguascalientes Cuando se pensaba que por fin había tocado fondo, el PRI de Aguascalientes dio la gran sorpresa y logró hundirse aún más. Luego de echar mano de las más rancias mañas que tiene y culminar con un descarado dedazo la elección de la nueva dirigencia, anunciada inicialmente con bombo y platillo como abierta. Peor aún, al interior del edificio propiedad del gobierno del estado, que los tricolores usan como sede, cayó como un balde de agua fría que ese dedazo fuese a favor de Kendall Macías, persona que no ha brillado con luz propia y cuya carrera política tiene sus bases no en su capacidad, sino únicamente en haber pertenecido a un grupo interno de ese partido. Por el contrario, quienes conocieron de cerca su desempeño como diputado en el Congreso del Estado y en otros cargos, saben que fue bastante gris, ya ni hablar del trabajo al interior del partido cuyos destinos ahora dirige en Aguascalientes, donde la poca militancia que queda, las líderes de colonia, los dirigentes de los comités municipales, seccionales, exgobernadores y exalcaldes, vamos, hasta las secretarias y los veladores, saben de sus grandes limitaciones y tienen la certeza que no podrá con el paquete al tiempo.